Ella era María Cira Palacios Palacios, una mujer que iba de pasajera del señor Víctor Chaverra, un mototaxista que conducía esta moto de marca platino color negra y que al parecer, en un acto de imprudencia, se pasó el semáforo en rojo y provocó el choque con otra motocicleta. En el accidente, la mujer perdió la vida y heridas en el conductor del otro vehículo afectado. Conductores y peatones así opinan ante las imprudencias que viven a diario en las calles de la capital chocoana. Ay, sí, señor. Uno tiene que mirar cómo va a pasar porque si no, la moto lo cogen a uno y se lo... ¿Usted ha utilizado el servicio de rapimoteros? Sí. ¿Cuando usted ha viajado con ellos, han respetado los semáforos? No, hay unos que pasan. Yo le digo, ay, no, a mí me gusta porque hace eso y que no le mente a eso, me han dicho. Que estén más pendientes del ser humano porque, de hecho, uno nació para morir, pero no así, debajo de una moto. ¿Usted como peatón ve prudente que los mototaxistas se pasen los semáforos? Claro, es muy mal hecho. Muy mal hecho porque no tienen por qué pasarse los peatones, tienen que esperar, el peatón también tiene que esperar, el mototaxista también tiene que esperar, entonces todo eso es mal hecho. ¿Cree usted que debería haber más cultura o educación para tanto los peatones como los conductores? Claro, tiene que haber, tiene que haber más cultura en ese sentido. Es que el Chocó también ha atrasado eso. Señor, ¿usted cree que aquí la gente es imprudente con el tema de los semáforos? Pues sí, la verdad es que sí, es más... porque se comen los semáforos, mi amor. Muchas gracias, Dios. Según la información entregada por Policía de Tránsito, la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital San Francisco de Asís, pero perdió la vida debido al trauma cráneo encefálico severo, producto del choque. Gracias.